De cara a la tradicional celebración de la fiesta patronal de Nuestra Señora de las Mercedes en el vecino municipio de El Agrado, se brindó el viernes anterior un gran concierto de música religiosa en la plazoleta de Belén por parte del padre Aicardo Alzate. El padre Aicardo Alzate es un sacerdote de la comunidad de misioneros redenturistas que se ha dedicado de manera especial a la evangelización a través de la música católica. Nacido en Viboral, Antioquia, en una familia de músicos ordenado en el año 2006 como sacerdote en la ciudad de Medellín, se ha dedicado desde ese momento a trabajar con los jóvenes, grupos eclesiales y medios de comunicación para llevar el mensaje de Dios a través de la música. Hasta el momento, el padre Aicardo ha producido 10 CDs, ha compuesto 152 canciones, reconocidas entre ellas El Himno de los Secuestrados, Rompiendo Cadenas, La Ranchera, El Malgeniado, que suena en muchas emisoras del país y diferentes temas de ritmos de salsa, merengue, bachata, ranchera, vallenato, jumbia, bolero, bambuco, llanera, balada, rap y reggaetón. Ha realizado hasta el momento 482 presentaciones y su música suena en más de 140 emisoras católicas en el mundo. Con la venta de los CDs, ayuda a la educación de niños de escasos recursos. Actualmente ejerce su sacerdocio en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. El recital de música religiosa de variados ritmos fue antecedido de una celebración eucarística de sanación con pasiva asistencia el viernes anterior a la una de la tarde. Si las puertas se han cerrado y está muy desesperado, hermano.